No, claro. No quería decir el nombre de ningún doctor mío. Mondiondo. Sí, es parecido a un doctor mío. Y sí, y se lo quería levantar. Bueno, uno puede jugar. Ahora sí es Anderrinco. Claro, como ya dice... Bueno, ahora sí ya vuelve, Andrea. ¿Pasa lo del doctor Mendiondo? Sí, yo también. Un beso. Un beso al doctor Mendiondo. Que no es el del sketch, Mondiondo. No, por favor. Ayer veíamos en exclusiva, en un móvil, a Natalia Oreiro y a Adrián Suárez, que estaban grabando una promo con los dos programas que vienen en el verano. Junto con Mariana Fabiani, Florencia Peña, Mariano Yudica. La nueva programación que va a partir de enero por la pantalla 13. Es más, Suárez bailó salsa en este programa ayer con Paulita. Vamos para allá porque su compañera de baile está en Ideas. Vamos con Paulita. Sí. Aproveché a bailar con Suárez. Hola, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Paula. Qué bien bailaste. Qué lujo, Paula. Tuvimos, sí, visitas de lujo ayer en Ideas del Sur. Llegaron alrededor de las 3 de la tarde, que era más o menos el horario que lo esperábamos era a las 2. Pero con esto de las grabaciones iba estirando. Finalmente llegaron a las 3 de la tarde. Súper profesionales, tanto Natalia como Adrián. Está de más decirlo, pero te quiero decir que en dos segundos ella se cambió, se puso ese vestido rojo divino que me regaló. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda, qué linda, qué linda! ¡Qué linda, qué linda! Yo te digo, cuando lo agarré, dije, pero estoy soñando. Bueno, prometo ponérmelo. Pero aparte del valor, que es hermoso el vestido del valor, el adicional que es de ella. Sí. Obviamente. El que usó ella. Claro, y que lo usó ella para la promo. O sea, cuando hagamos el show Hollywood, ¿viste? Como el planeta de Hollywood. Sí. Vos vas a hablar porque en su restaurante muy importante están la ropa que usó, supuestamente, las películas, por ejemplo, Andy García, Meg Ryan. Va a estar ese vestido. Cuando hagamos el Argentina Hollywood, podemos poner el vestido de Natel Olero. Yo tengo el celular con el que usé la primera vez el José María Celular, por ejemplo. ¿En serio? ¿En serio? Lo tengo guardado. Es una reliquia. Puedes hacer tu jarro café, tu José María café. Es lo que estoy diciendo. Yo dije, capaz que me lo pongo y me queda el totó de Natalia, ¿viste? Que ella ya lo deja marcado el vestido. Entonces, es mejor, me viene bien. Claro. Bueno, vamos a ver porque tenemos nota con todas. Vos hiciste notas con todas las figuras grabando el institucional de fin de año. Esto pasaba ayer en Ideas del Sur. Mirá. A ver. Dos estrellas de la pantalla del 13 de 2013, Natalia Oreiro, Adrián Suar. En este momento hablando con el director en el back de la filmación del especial de fin de año del canal. Vamos con Adrián. Qué química, Adrián, pegaron. Te juro me maté de risa. Sí, con Nati. Hace rato. Bueno, ya estamos grabando y tiene. Mirá qué linda está Natalia. Adivina. Yo te digo acá, muchos le miraron el totó. El totó, sí. Sí, sí. Dije, no, vamos a ver el totó de Natalia. Sí, tiene un buen totó. Bueno, contento. ¿Cómo se vienen las grabaciones? Muy bien, estamos grabando. Estamos contentos, ansiosos, nerviosos con todas estas cosas. Para que va. Sí, va a grabar. Va a grabar. Atentámosle, atentámosle. Después seguimos. Nati, qué linda estás. Muchas gracias. Hola. ¿Bien? ¿Bien, amor? Bien, súper bien. Estás muy bonita. Venimos acompañándolos, puede ser que se tienen que ir rápido. Sí, estamos grabando acá en Polka, cerquita de Ideas del Sur. ¿Cómo vienen las grabaciones? Yo te digo, la química que vimos acá es impresionante. Estamos muy contentos, muy contentos. Yo con mucha ansiedad, nervios de no saber si estamos haciendo las cosas bien, pero bueno, le ponemos todo el corazón. Así que suponemos. Yo te digo, lo que se vio acá fue una energía tremenda, buena onda. Energía, sí. Energía, a veces pasadísima de energía. Pero bueno, estamos encontrándole el tono. Sí, Adrián. Dale, dale, ahí voy. ¿Y cuesta con Adrián? ¿Se tienta mucho? Todo el tiempo. Pero nos conocemos mucho, teníamos ganas desde hace tiempo de hacer este proyecto, así que acá estamos poniéndole todo. ¿Y el personaje te copa? ¿Estás cómoda? Me recopa. Sí, mi personaje se llama Aurora Andrés, es peluquera. Y sí, es un poco en honor a mi mamá que fue peluquera toda la vida y yo desde muy chiquitita la veía peinada. Te tocan. Sí, y aparte estoy súper ducha con todo lo del brushing. Y si viene la mamá actriz, porque esta vez te toca siendo mamá, ¿te pega en otro lugar o no? Es muy difícil, es muy difícil porque uno quiere hacer todo bien y querés estar en los dos lugares. Pero bueno, aprendiendo día a día, ambos. Ambos, sí. Muchas gracias, Nati, lo mejor para este año. Felicidades a todos. Me ha regalado el vestido, Natalia. Gracias, Nati. ¡Qué bueno! Muy bien. ¿Sabés qué? Qué vestido divino, además. ¡Ligás, qué paula! Cuando uno habla de divas, viste que uno piensa en Susana, en Mirta, en Mónica.